Te quiero contar el tercer error mío, grande, que tuve que desinsuscribir a mi papá del canal, porque no pueden ver este vídeo, porque perdí plata de mi mamá también, así que la tuve que desinscribir, me metí al celular de ella y la saqué al canal, así que no lo va a ver. ¿Qué fue lo que pasó? La Polar, a propósito de los estados financieros que conversan, La Polar, 99.9% de inversión. Bienvenidos a un capítulo más, en esta oportunidad vamos a hablar de algo que es súper importante, que se habla muy poco en redes sociales, porque da la impresión de que al invertir no hay errores, y la verdad es que lo más común es equivocarse. Warren Buffett se ha equivocado muchas veces, Peter Lynch muchas veces, de los inversivistas chilenos, Andrón y Goluxic, no nos olvidemos que hace un par de años compró un banco español y perdió 100 millones de dólares, y se fue a la B con ese banco, entonces la verdad es que equivocarse en inversiones es absolutamente normal, el inversionista que diga que nunca ha perdido plata está absolutamente mintiendo, y en este vídeo con Víctor vamos a conversar sobre errores de inversión, ya sea inmobiliario o en acciones que hemos cometido y que nos hemos acordado de muchos de estos errores, porque han dolido, pero los errores siempre sacan mucho aprendizaje, no está mal equivocarse, lo que está mal es no aprender de esos errores, ahí yo creo que nos pasamos de bruto. ¿Cómo estáis Víctor? Hola Álvaro, bien, súper bien. Interesante el tema que traemos hoy día, porque claro, generalmente uno ve los éxitos, ve las cosas buenas, está ahí uno recibiendo sus rentas, está haciendo sus tremendos porcentajes de rentabilidad y todo, pero la verdad es que detrás de eso hay unas lecciones bien costosas, ¿cierto? Como dicen por ahí, la universidad de la vida, y cosas que es importante compartir, porque en base a experiencias que de repente pueden ser un poco negativas, los demás podemos aprender también. Yo he aprendido mucho también de experiencias, por ejemplo, de mis padres, que alguna vez vi y me contaron, pero bueno, igual he cometido grandes errores, así que esperamos que les sirvan estas historias que tenemos para contar hoy día. Claro, eso es fundamental, aprender de los errores. Siempre vamos a equivocarnos y vamos a sacar aprendizaje, pero lo ideal es aprender de los errores de otros, para no cometerlos también. La vida del inversionista se basa mucho en una curva de aprendizaje, se basa mucho en ir adquiriendo conocimiento teórico, con libros, cursos, etcétera, pero también la experiencia práctica va a dar un montón de conocimiento y eso se va a adquirir muchísimo con errores también. Entonces, vamos a partir con errores que vos cometíos. Yo te quería contar, Víctor, un primer error que fue con acciones de CAP, compañía de acero del Pacífico. CAP, para quien no la conozca, es una empresa productora de hierro y acero que está en Chile, en Guachipato, y por ahí por el año 2015-2016 se cayó el precio del hierro. Obviamente una empresa que es minera va a estar, su precio de sus acciones va a estar muy ligado al precio de los commodities, en este caso del hierro. Y en ese momento ya no sé qué problema en China, y el precio del hierro se desplomó, pero de manera brutal. Y eso obviamente hizo que la acción de CAP bajase de 24.000 pesos aproximadamente hasta un mínimo, creo que el mínimo fue 980 pesos. Pero durante un buen tiempo esa acción estuvo transando a 1.200, 1.400 pesos, fue a lo largo de un año. Y en ese tiempo yo ya estaba haciendo clases en la universidad de economía. Hacíamos clases de microeconomía en ese tiempo, donde oferta y demanda es algo que naturalmente se enseña en las clases de economía. Y en los libros de economía el hierro es hasta un ejemplo de cómo funciona el ciclo económico. Y es muy sencilla la teoría. Cuando el precio del hierro está alto, naturalmente entran nuevos competidores que pueden no tener ventajas competitivas y pueden producir con costos más altos, pero dado que el precio es muy alto, se justifica en el fondo que puedan estar produciendo con costos más. Y cuando el precio del mineral o del commodity que sea cae, naturalmente los competidores que son o las empresas que son menos competitivas en términos de costos van a tender a operar con pérdidas. Entonces eso suele generar que ciertas empresas estén cerrando cuando ocurre ese fenómeno. ¿Por qué? Porque están vendiendo con pérdidas. Entonces mineras chicas cierran ciertos yacimientos y paran ciertas inversiones en nuevos yacimientos y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que genera eso? La baja en el precio tiende a generar una mayor demanda. Es economía básica. Tiende a generar una mayor demanda de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro está muy parado. En consecuencia viene la reapertura del ciclo y el precio del hierro empieza a subir y ahí está el ciclo económico. Bueno, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? Bueno, el precio del hierro estaba muy bajo. Bueno, las acciones de CAP obviamente estaban muy baratas. Entonces había que comprar CAP. ¿Y por qué había que comprarla? Porque la empresa no tenía deuda, tenía muy baja deuda en ese tiempo. Tenía una muy buena relación activo circulante, pasivo circulante. Entonces era una empresa que tenía muy buenos niveles de solvencia. Además yo me acuerdo de una entrevista que dio Roberto de Andraca, que era el presidente de esa compañía en ese momento, que lo dio en el diario Mercurio, que decía, es absurdo el precio que tenía CAP. Que la gente viera que el ciclo de hierro se mejoraba. Yo lo enseñaba en la universidad y decía, acá tengo que comprar. Y tenía cuatro millones de pesos ahorrados. Y estaba seguro de la inversión. No obstante, me acobardé. Me acobardé y dije, por mucho que haya estudiado esto, hay algo aquí que pudiese no estar viendo. Y empecé a dudar del análisis que tenía. Y de esos cuatro millones de pesos pasaba un fenómeno similar, pero mucho menos marcado con la celulosa. Entonces estaba haciendo un análisis similar con CMPC. Para quien no conozca CMPC, una empresa chilena productora de celulosa dentro de otros negocios, como lo del papel confort también. Pero la celulosa es el principal negocio que tiene. Y obviamente, en esta cobardía que tuve respecto al análisis, a la inseguridad que pude tener respecto a eso, dije, voy a comprar un millón y medio de los cuatro millones y dos millones y medio en CMPC. Sentía que CAP era muy riesgosa. Estaba 100% seguro del análisis, pero el gran error que yo cometí era, y fue precisamente no confiar en ese momento en lo que estaba muy seguro, porque no solamente lo pensé y lo mastiqué yo, sino que hasta la literatura de los libros más antiguos de economía te lo explicaba. Era una empresa sin deuda, los competidores de CAP tenían, me metí a ver estados financieros, tenían todos peores situaciones, China estaba con un plan de reactivación. Entonces, esto, esta tiene que ser una buena oportunidad. Y compré CAP, compré CAP a más o menos 1.800 pesos, precio de compra promedio, hice como tres compras distintas. Y el error no siguió ahí. El error siguió que la vendí a 4.000 pesos por una noticia. O sea, apareció una noticia de que China iba a tener un problema y la vendí después a 4.000 pesos. Claro, la rentabilidad que tuve fue brutal. Pero la proyección que existía... O sea, primero el error fue no estudiar la proyección del ciclo del hierro. No estudiar el ciclo económico del hierro. Me quedé corto en ese análisis. Vendí con una emocionalidad tremenda, pensando, ah, esta noticia es negativa, entonces voy a vender CAP sin procesar qué tanto, qué tan negativa era esa información, y si podía afectar el ciclo en largo plazo. No vi, bajo ningún punto de vista, cómo estaban los otros yacimientos de hierro. Entonces, tomé la decisión casi que mirando el mercurio voy a vender CAP. Y la vendí, claro, y se mantuvo esa acción. La vendí como 4.000 y se mantuvo, oscilando entre 3.800, 4.500, y después vino un gran repunte que la llegó hasta 13.000 pesos, más o menos. Y considerando que el año, por ejemplo, el año pasado, el dividendo de CAP fue de 2.000 pesos aproximadamente, solamente el dividendo. O sea, si hubiese mantenido las acciones, solamente ese año hubiese tenido más de un 100% de rentabilidad por dividido. Exacto. Entonces, para mí ese fue un error grande, porque, pero no, ni acerca el error que te voy a contar después, con otras acciones que se fue, ojalá mi mamá no vea el video. De hecho, cuando publiquemos este video, voy a tener que desuscribir a mi mamá del canal, porque si ese video me va a matar. Ese error fue brutal, ese fue el libro. Cuando escribo un libro, voy a tener que escribir todo el proceso de qué es lo que no hay que hacer. Bueno, eso fue lo que hice en ese. Pero yo, como te decía, considero CAP un error, porque el proceso de la toma de decisiones fue, en primer lugar, no creer en el análisis que estaba haciendo, dudar de lo que estaba haciendo. Y después el proceso de venta fue muy rápido. Tomé la decisión de venta, esto fue como dos años después que vendí. Pero la decisión de venta fue tomada sin mucho análisis, fue de guata, y fue lo contrario a lo que debiésemos intentar ser, que es la inversión racional. Ser lo más racional posible a la hora de estar invirtiendo. Y más allá de una noticia que puede hacer, que las noticias siempre tienen cierto sesgo en la información que dan, debería sí o sí haber hecho un análisis más profundo. Y no lo hice. Tampoco siento que hubiese tenido en ese momento las herramientas. Probablemente ahora tendría un análisis que es mucho más profundo. Tampoco me culpo tanto. Hoy día lo veo como un error. Lo miro para atrás. En ese sentido, les recomiendo mucho a todas las personas que tengan un cuadernito donde vayan anotando el por qué están haciendo una inversión y por qué la van a vender después. Entonces, es una especie de bitácora que van a tener, que les va a servir para estudiar, para hacer lo que se llama en Finanza como backtesting. Que es mirar para atrás y aprender de las cosas y de las decisiones que están tomando atrás. Eso sirve mucho para ir aprendiendo de lo que estaba pensando en 2018. Por ejemplo, cuando creía acción. ¿Se ejecutó eso que estaba pensando o no? Para eso nos sirve mucho el tener como bitácoras de inversionistas. La palabra bitácora es media acción, pero a mí me gusta. Entonces, yo les recomiendo mucho eso y para mí fue un error por eso. Mira, bueno, las empresas cíclicas son así. Yo creo que con esos errores uno aprende a estudiar, a analizarlas mejor, a entender el tema de los ciclos, los commodities. Y, indudablemente, hoy día, con el conocimiento que tiene. Y, gracias a ese aprendizaje, obviamente, podrías tomar decisiones totalmente distintas. Voy a hacer las gracias de eso. Pero, en el momento, duelen. Duelen. Son errores de omisión que van doliendo. Lo mismo pasó con Sokimit. Cuando Sokimit, hace unos 4 o 5 años atrás, estaba con un problema con Ponce Leroux, que era el principal accionista. Y la acción estaba a 8.000 pesos. Claro. Y se venía el boom del litio. Todo el mundo estaba hablando del litio. Y la acción estaba muy castigada. Y yo tenía liquidez. Y no compré. Y, teóricamente, entendía cómo funcionaban los ciclos. Los ciclos mineros. Pero eso me ha ido reafirmando el hecho de que las empresas que son cíclicas, particularmente la minería en Chile, es un buen lugar para pegarse un muy buen multiplicador cuando el ciclo en los commodities está bajo y esa empresa tiene buenos ratios de deuda. O sea, si el día de mañana encuentro CAP de nuevo a un bajo precio y la Mirio está con indicadores de deuda sano, no tendría duda en entrarle y en entrarle a lo extra. No tendría muchas dudas. Pero porque ya pasé un fenómeno similar a anterior y vi los resultados. Exactamente. Y ese hubiese sido un multiplicador de 10, de 10, de 12, considerando dividendo. Sí, porque, claro, uno de repente se queda solo con la valorización, pero el dividendo que te entregó durante varios años... Oye, es brutal el dividendo. Y ahora que te puede estar entregando 400 pesos al año el dividendo, bueno, sobre mi precio de compra era 25%. Correcto. 22%. Y ahí es donde uno dice... Incluso hasta podrías quedarte con esa acción... Claro. ...dividendera, sabiendo que van a haber periodos donde no te va a entregar tanto, pero también sabiendo que van a haber otro periodo donde te va a entregar mucho también. De hecho, quizás, quizás no era conveniente ni siquiera haber vendido. Mantenerla. Son errores de... Yo no lo quiero llamar de principiante, pero de tener menos historia en el tema de la bolsa, que después cuando pasamos ya las crisis, lo vemos. Hay un dicho que es muy bueno, que es que los inversionistas se hacen en función de la cantidad de crisis que han pasado. Bueno, y en base a eso, yo también tengo una experiencia... Ahora que lo mencionaste, me acabo de cortar. Y me pasó con el Banco de Chile. Famoso Banco de Chile, en el cual la inexperiencia hizo que efectivamente yo tampoco compraría en un buen momento. Lo mismo. En la teoría, ¿cierto? Los bancos con la inflación les va súper bien. En el 2019, 2020, se sentía, se olía la inflación, ¿cierto? Estamos hablando de retiros, estímulos, COVID, y uno ya que hoy día, ¿cierto? Con el conocimiento que hoy día tiene la experiencia, uno como que perfectamente podría haber anticipado que la inflación iba a subir, y como consecuencia las tasas iban a subir, y como consecuencia de eso los bancos le iba a ir muy bien. Era un momento perfecto. Entonces, como que de alguna manera yo intuía que al banco le podía ir muy bien, pero no tenía esa certeza porque nunca había vivido una crisis. O sea, claro, la teoría te lo dice, uno de repente escucha videos en YouTube, libros y todo, pero otra cosa muy distinta es haberla vivido. Ese error fue el no haber entrado y haberme perdido las tremendas utilidades que sacó Banco de Chile ahora en 2022. Entonces, también por desconocimiento, por falta de experiencia, me perdí una oportunidad interesante. Probablemente, escucha, en un nuevo ciclo, en cinco, siete, diez años más, cuando ocurra un fenómeno que más o menos anticipa que pudiese haber una inflación más o menos importante, ni lo voy a pensar, y voy a ponerme a analizar bancos y a ver cuáles están bien parados para poder agarrar esa ganancia. Y lo mismo me pasó con las AFP. Y este fue un, este ya, siempre me arrepiento, esta es una de las que duele. Y pasó, bueno, obviamente el tema de las AFP ha sido muy polémico, muy comentado, han habido muchos discursos del famoso nomás AFP. De hecho, yo mismo estuve en una de esas marchas, marchando contra el sistema. Y ahora es accionista. Y ahora soy accionista, correcto. Las vueltas de la vida. Pero efectivamente me pasó que cuando llegó el tema de las elecciones, cuando llegó el tema del proceso constituyente y todo, me dio miedo, me dio miedo, así como muchas personas, cierto, de que las AFP desaparezcan. Y es una pregunta que nos han hecho mucho en el canal. De repente cuando yo menciono una AFP, oye, Víctor, pero qué opinas de las reformas del proceso y todo. Bueno, en ese entonces yo estaba analizando Provida. Provida estaba a un precio cercano a los 600 pesos. 610, una cosa así. Y bueno, en un grupo que nosotros tenemos, nos juntamos, yo hice mi tesis de inversión, que es como lo que hemos ido enseñando en los canales. Y hubo algo que era tan hermoso, pero tan hermoso, que me hizo dudar. Y era que el encaje, o sea, la acción por encaje era mayor del precio que estaba cotizando. Entonces yo decía, pero cómo va a ser posible que no sé, el encaje te esté dando 900 pesos por acción, la acción esté a 600 pesos, y además tiene todos sus activos, sus intangibles y todo lo demás, que si los llega a vender, con la poquita deuda que tiene la AFP, como es una empresa de servicios, maneja muy poca deuda, el valor bolsa libre o valor empresa muerta, ¿cierto? Empresa muerta significa la empresa cierra hoy día, te da como 3.500 pesos. Yo decía, no sé, algo pasa, a lo mejor. Algo hay que no sé. Claro, a lo mejor el día de mañana la cierran y se llevan toda esa plata, o a lo mejor no lo pueden vender a esto, ya, pero el encaje es como lo mínimo que van a tener, y bueno, le di vuelta, le di vuelta, le di vuelta, compré, igual que tú, compré, pero con esa como, con ese temor, entonces no le metí tanto. Compré sin confiar, sin confiar en uno mismo. Tal cual. Y después, bueno, obviamente ahora ya la cotización ha subido, los dividendos, si yo considero el dividendo que esa acción me ha pagado por ese precio, estamos hablando casi de un 45, 50 por ciento, a ese precio. Claro, o sea, la porción que tú compraste de dinero a 600 pesos, te está rentando anualmente 40, 50 por ciento. Exacto, exacto. O sea, a ver, sí, más o menos. Y, chuta, hay que ver. Entonces, después de que pasó esto, de que la acción empezó a subir, de que el proceso constituyente no salió adelante, de que la reforma tributaria no salió adelante y todo, uno, ahí como que todos esos temores, cierto, externos, dicen, ya, pues ahora es buen momento para comprar, en función al escenario sociopolítico, pero claro, hoy día la acción ya está mucho más encima de su valor de encaje, y esa oportunidad difícilmente se va a volver a repetir, creo yo. Difícilmente. Y conozco personas que tuvieron la convicción, la creencia, e invirtieron muy, pero muy, muy fuerte en ese momento, y hoy día esa acción ya prácticamente se pagó, con lo que dio entre 2021, 2022, y lo que va a haber ahora, prácticamente se pagó. Entonces, también me pasó lo mismo, la falta de convicción, la falta de experiencia, de conocimiento. Ahora, si yo encuentro una empresa en la cual el valor del encaje es menor que el valor de la cotización, ya no lo pienso ya. Claro, y eso pasa porque después de la guerra somos todos generales, eso también es dicho. La pregunta es, si estuviésemos de nuevo en ese escenario, ¿qué decisiones estaríamos tomando? Y ahí es donde entra la bitácora esta que te estaba comentando, es decir, bueno, el anotar, ¿por qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi tesis acá? ¿Cuáles son los riesgos que estoy mirando? Y poder verlo después. Yo, por ejemplo, creo que las AFP, la inversión en AFP, es muy buena, pero el riesgo que yo le veo, ni siquiera es tanto que las cierren. Porque si las cierran, ok, quizás, dependiendo obviamente del precio de compra, el accionista podrá perder o ganar, dependiendo de la compra, de la cantidad de años que tengan que pasar, porque las AFP hasta el momento siguen generando, una caja, pero de manera bestial. O sea, las comisiones de la AFP no han bajado, siguen generando un ROI de más o menos 30%, un retorno sobre el capital muy alto. Entonces, es un negocio que sigue generando mucha caja, y que estuvo muy castigado. O sea, eso para un accionista es muy bueno. Para mí el riesgo no es que las cierren, el principal riesgo. El principal riesgo es que le bajen las comisiones. Es que digan, ya, por ley, en vez de la AFP, de que cobre, qué sé yo, un 1% sobre el sueldo de una persona, y cobre el 0,1%. Y te bajan un 90% de los ingresos a la AFP. Pero eso tiene que pasar muchas cosas también, antes, para que puedan hacer eso. Entonces, es complicado. Y también está la otra vereda, se lo dice, bueno, desde el punto de vista del usuario de la AFP, obviamente mejor que mientras menos comisiones paguen, mejor. Entonces está la otra vereda, no solamente el accionista, pero yo creo que las AFP son unas generadoras de caja hoy día para los accionistas de manera brutal. Son brutales. Y yo compré Habitat, también considerando que el mayor riesgo, y la compré cerca de 500 pesos, sin AISA, sin la porción de AISA metida adentro, que AISA, para quien no sepa, es el negocio de Habitat en Perú y Colombia, que se hizo un spin-off durante, ¿cuándo fue? ¿El 2022? ¿2022? Sí, ¿no? Fue hace poco el spin-off. 2019 se salió, pero se hizo el año pasado. Ya. Bueno, yo compré SIN AISA, que es la porción que está en Perú y Colombia, y compré el negocio en Chile, pagando 500 pesos por acción, y yo considero que va a ser un negocio que va a generar mucha caja. Compré una porción minúscula, porque preferí comprar en otras cosas, en otras empresas, que tienen menor retorno por dividendo, pero que pudiesen tener un negocio también más sostenible. De hecho, cuéntenme si en los comentarios les interesa que en el futuro hagamos algún video sobre nuestras empresas dividenderas favoritas. Sería interesante que diga en los comentarios, si sí, quizás no les interesa a nadie, así que mejor preguntar a no preguntar. Exactamente. Y es interesante lo que pasa con la FP. Ese es un tema para un capítulo entero, conversar de eso. Oye, pero bueno eso, ¿qué pasó con el banco? Porque más encima, en el periodo del COVID, el Banco de Chile estuvo cotizando, llegó a estar bajo los 60 pesos. Y a mí me da, o sea, en las valorizaciones que yo he hecho, bajo 60 pesos es un penal sin arquero. Correcto. Porque es un negocio que es muy estable, que no te va a hacer rico multiplicándose muchas veces bajo ningún punto de vista. Piense que los números del Banco de Chile fueron en el gobierno de la presidenta de Chile, en el segundo gobierno, que Chile creció a un 1,5% promedio, el banco generó utilidades todos los años y buenas utilidades. No utilidades crecientes, sino que eran más o menos estables, pero que generó unas utilidades muy buenas y los bancos se ven muy beneficiados con el crecimiento económico también, porque las colocaciones bancarias crecen a una tasa que es 2,5 veces el crecimiento de un país. Eso es promedio. O sea, cuando Chile crece, por ejemplo, 5%, pues las colocaciones van a crecer a 12,5. Eso es más o menos el banco promedio histórico de crecimiento de colocaciones. Entonces, cuando el crecimiento es bajo, las colocaciones, que son los préstamos de los bancos, son bajos también. Entonces, en ese escenario de bajo crecimiento, el banco le fue muy bien. Y ese, para mí, ha sido un buen indicador de que esto es una empresa sólida, súper sólida. Al precio que está hoy día, que estamos grabando, está más o menos a valor justo. Pero si se diese el caso de, hey, esta acción bajó mucho, yo también le entro a lo bestia, pero sin asco. No, sin asco, sin asco. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero son convicciones que vaya aprendiendo con el tiempo, con el ir, con la experiencia, el estar haciéndolo. ¿Por qué otra cosa es con guitarra? Otra cosa es con guitarra, claro. Como dicen por ahí, el papel aguanta todo, el Excel aguanta. Y bueno, he tenido varios casos donde el Excel también aguantaba harto, pero la realidad era otra cosa y me pasó mucho con la inversión inmobiliaria. ¿Qué te pasó ahí? Ahí yo creo que es donde tengo los mayores errores, porrazos y pérdidas que hemos tenido como inversionistas. Y, hacerla fácil y corta, voy a contar algo que yo creo que les va a servir a muchísimas personas. Con mi señora, bueno, para quienes no saben, mi señora es médico y ella tiene una vocación de servicio increíble, quiere siempre ayudar a las personas, cambiar el sistema de salud. De hecho, cuando fuimos, me acuerdo, a Tony Robbins ese año 2019, se levantó y dijo, yo voy a cambiar el sistema de salud y así con una convicción total. Bueno, dentro de lo que sabíamos en ese entonces, una de las formas de hacer una medicina distinta era poniendo un centro médico en el cual ella pudiese atender, no sé, una hora si quería, media hora, en el fondo poner sus reglas y atender como ella quería. Y, yo obviamente la apoyé y obviamente quisimos hacer el match perfecto porque nosotros decíamos, ok, y en el lugar donde trabaja le descuentan un X porcentaje, supongamos un 30%, con ese 30% nosotros perfectamente podríamos, por ejemplo, comprar un lugar, montar nuestro centro médico y en el fondo esa plata que ella no está recibiendo va destinado a una inversión inmobiliaria. Matamos varios pájaros de un soletírafo, invertimos en un inmueble, invertimos en un negocio y además ella puede hacer la medicina que quiera. Entonces, vendimos unos departamentos con el fin de comprar una oficina para poder poner un centro médico. Esos departamentos, me acuerdo que llevan como tres años más o menos y se habían valorizado harto, harto, le sacamos un 400% así como en tres años. Compramos a 40%, vendimos a 65%, una cosa así y pero claro, nosotros habíamos puesto 5 millones de pie. Entonces, claro, la rentabilidad está sobre lo que uno pone. Eso, eso. Entonces, puta, brutal, casi 25 millones por haber puesto 20, sí, más o menos esos rasgos. Y bueno, con esa plata dimos el pie de esta oficina y aquí es donde empieza el gran error. El primer gran error fue meternos en algo que jamás habíamos hecho con un monto muy alto. Llegó el estallido social, llegó la pandemia, tuvimos la oficina parada dos años, si mal no recuerdo, y una de las cosas que tomó más tiempo fue el tema de los permisos, permisos municipales y además el centro médico tiene que tener ciertas características particulares, que un piso lavable, que la señalética, con varias regulaciones que hay que cumplir. Nosotros no teníamos idea de regulaciones, invertimos mucho, mucho dinero en ponerle ventanas, en hacerla bien bonita y todo, pero resulta que tampoco hicimos bien los números porque una cosa es el arriendo, el gasto común, que el dividendo salía a cerca de un millón de pesos y a eso tenía que sumarle papelería, aseo, secretaria, no sé, cuál fue el gran problema, que nos metimos en un negocio que no entendíamos y pusimos demasiado capital al inicio, o sea, ya queríamos al tiro haber comprado la oficina. Cuento corto, el negocio no prosperó, estuvimos casi dos años parados, tres años y luego hicimos vender la oficina para poder recuperar algo y aún así fue el peor momento porque nadie estaba interesado en comprar una oficina en plena pandemia, tuvimos que arrendarla y durante ese arriendo perdimos plata y más encima después cuando la vendimos siempre uno negocia el precio y todo lo demás y al final termina ir perdiendo plata. En resumen, creo que habremos perdido unos 27, 28 millones de pesos, o sea, toda la ganancia que le sacamos a una propiedad que sí conocíamos el funcionamiento de la inversión, nos metimos en un negocio que desconocíamos, nos metimos muy fuerte en algo desconocido y finalmente terminamos perdiendo todo eso. ¿Cuál es una de las grandes lecciones que nosotros sacamos de ahí? Porque obviamente hay que sacar lo bueno de esta experiencia, es hay que partir de a poco. ¿Qué estamos haciendo y qué está haciendo ahora distinto mi señora? En vez de comprarse una oficina para poner tu propio centro, arrienda un box, una consulta, algo que te salga no sé, 100 lucas, dependiendo de dónde obviamente y ahí anda viendo cómo se va moviendo, empieza a hacerte conocido, no invertir tanto en marketing sino que realmente porque también el centro donde estaba ella los pacientes al inicio llegaban casi por chorreos, ahora ya después de varios años llegan buscándola a ella, pero en ese momento quizás no era lo más óptimo y meterse en un inmueble que además era de uso comercial sin beneficios tributarios creo que fue una muy mala decisión, o sea, hoy en día si que quisiéramos volver a invertir en bienes raíces no compraríamos una oficina, no intentaríamos poner un negocio de esas dimensiones y partiríamos de a poquito y hasta el día de hoy nos duele, o sea, yo pienso puta, esos 25, 30 millones podrían estar rentando quizás cuánto ahora haberlas metido ahí en provida cuando estaba 600. Eso es un autocastigo que nos hacemos porque naturalmente siempre el dinero tiene un costo-oportunidad que es el costo de la alternativa que no estamos haciendo al elegir una, o sea, si elegimos bien raíces estamos dejando de hacer otra y a veces no va a ir bien y a veces no va a ir mal y ahí castigarnos mentalmente el que hubiese pasado si hubiese hecho esto otro es tortuoso de esa parte. Así que nada, fue eso, pero bien, fue buena elección fue un ni siquiera fue un magíster fueron tres MBA y de inversión inmobiliaria en tres años de uno de uno ahora igual obviamente el COVID y el estallido social no eran cosas previsibles fueron cine negro en ese sentido sí, sí, nadie, nadie no pudo haber previsto hubiese sido un mal negocio porque no entendían bien lo que estaban metiéndose no, 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 hubiese sido un mal negocio igual un mal negocio igual, claro no, para alguien claro, distinto es quizás pero es que bueno, yo que trabajo mucho con médicos siempre dicen oye, quiero abrir mi consulta y todo lo demás y nos imaginamos cierto abriendo box contratando gente y todo eso pero eso tiene una gestión brutal detrás hay que pagar un montón de cosas se necesita un montón de tiempo de repente los pacientes no llegan porque va a depender de qué tan conocido sea entonces no y lo otro también depende mucho en este caso hablando particularmente por ejemplo de la especialidad que tú tengas no es lo mismo una persona que cobra no sé 90 lucas por la consulta alguien que cobra 6 lucas por Fonasa los márgenes son muy distintos relación precio cantidad así que no no hubiese funcionado no hubiese funcionado así que menos mal ese también es parte del consuelo mejor haber salido lo antes posible haber capitalizado esa pequeña pérdida que quizá haber profundizado eso y luego encontramos otras formas y eso eso también es interesante porque claro nosotros digamos con una convicción pero en base a una opción que pensábamos que era la única gracias a esa experiencia se abrieron otras formas de hacer este cambio en el mundo médico y hoy en día por ejemplo herramientas de coaching otras cosas que no tienen que ver con lo convencional y que se pueden hacer a un costo súper económico por así decir entonces dejó grandes lecciones yo rescato mucho más frases que dijiste que me hace todo el sentido del mundo que es invertir en lo que conozcamos y partir de a poco el partir de a poco es muy bueno yo realmente veo que este personaje esto es discutible no es bajo ningún punto de vista lo que yo creo estar correcto o la otra persona está correcta es discutible en ese sentido pero yo creo que el partir de a poco es mucho mejor que el partir grande con deuda el partir grande con deuda si bien te puede acelerar el proceso porque trabajar con deuda si es que te está yendo bien maravilloso pero la inmensa mayoría de los casos de los emprendimientos sobre todo yo conozco a Harto porque trabajo asesorando a emprendedores de Cercotec de estos servicios Cercotec la inmensa mayoría de emprendimientos les va mal al principio y además que naturalmente existe una curva de aprendizaje con todo en la vida donde tenemos que aprender el negocio en el que estamos es natural entonces y lo más entretenido de esto es que los mayores éxitos en los emprendedores se dan cuando el emprendedor tiene experiencia previa en lo que va a emprender eso está demostrado y de repente tenemos la imagen de estos emprendedores jóvenes que se montaron un negocio ultramillonario y tenemos esa imagen del emprendimiento pero la verdad es que el emprendimiento si miramos una campana de Gauss los mayores éxitos en los emprendimientos se dan en personas que tienen experiencia y que están en un rango entre 30 y 40 años que ya tienen capital social en el negocio que van a armar que ya conocen cómo funciona eso yo soy agrónomo de profesión pero nunca he trabajado en agricultura si el día de mañana instalo con un campo me va a ir del terror es imposible que me vaya bien porque no he vivido las experiencias metido ahí entonces hay que emprender en las cosas que tengamos experiencia creo yo esto será discutible y todo el cuento te puede ir bien en un emprendimiento que no tengas experiencia sí pero va a ser menos probable a que si ya tienes experiencia previa en eso correcto lo mismo nosotros ahora tenemos una frase que es prueba rápido y barato rápido y barato rápido y barato hay muchas cosas que vas a ir desechando que no van a funcionar de repente no te gusta de repente uno va con la convicción y cuando llegas al momento chuta sabéis que esto en realidad no era lo que me apasionaba no era lo que me gustaba no era lo que imaginaba y es bueno darse cuenta pero en el camino no gastar tanto porque el costo de oportunidad como tú dices es importante equivocarse barato fundamental yo te quería contar otra acción que fue un error tremendo y fue con las acciones de cristales el año 2016 y yo creo que este error cristales cristales cristalerías chiles lo usen botellas y cosas cosas así vidrios en general no es muy difícil adivinar a qué se dedica con el nombre cristalerías chiles y el año 2016 yo compré acciones de esa empresa y este error creo que es muy común mirando el dividend creo que fue en junio que la acción estaba más o menos a 5.300 5.400 pesos y había anunciado un dividendo de 1.700 pesos que era una brutalidad primero era un dividendo eventual partiendo por eso era eventual no era definido dividendo eventual muy bien lo dice el nombre es un dividendo eventual o sea no es un dividendo que la empresa esté pagando de manera remolente yo vi el nombre dividendo 1.700 pesos 1.600 y tanto que lo dividieron en dos dividendos dije aquí hay que comprar hice el cálculo en la servilleta de el precio de la acción de 5.000 y tanto el dividendo 1.600 y tanto me da como 20 y tanto por ciento de rentaría por dividendo hay que comprar por supuesto que compré acciones de cristales ¿y qué pasó? obviamente el precio de la acción bajó en la magnitud del dividendo después de la fecha de corte y el precio después empezó a bajar yo no sabía la razón de por qué habían dado ese dividendo no sabía lo que era un dividendo eventual no sabía qué significaban los distintos tipos de dividendos para mí dividendo adicional provisorio definitivo eventual eran todo lo mismo eran dividendos y no son lo mismo entonces cometí el error de comprar por el dividendo y después vendí y vendí la acción con pérdida pero el gran error que rescató ahí fue que no hice ni un análisis simplemente vi el retorno alto por dividendo y dije que hay que comprar y creo que es un error muy común yo lo he visto en algún grupo de Telegram en lo que estoy que se toman decisiones de inversión producto de un alto dividendo cuando muchas veces ese alto dividendo ya está incorporado en el precio y la empresa no necesariamente tiene la capacidad de generar dividendos de manera operacional en el futuro porque la parte operacional del negocio va a la baja entonces tomar la decisión solamente por un alto retorno en dividendo no es una buena idea la buena idea es voy a tomar la decisión de inversión si es que esta empresa es capaz y tengo argumentos técnicos para decir que esta empresa es capaz de ir generando recursos en el futuro que tenga resultados operacionales crecientes o por lo menos estables y vislumbrar ese es un negocio que puede ir creciendo en el tiempo tomar la decisión exclusivamente por el dividendo es un error y casos como ese hay un montón y es difícil porque uno yo mismo me he visto muchas veces tentado por los tremendos dividendos que están dando algunas empresas y uno después claro entra a su análisis y entiende que son cosas que son puntuales estamos en el ciclo más arriba que justo llegó la inflación y eso los benefició que justo pasó no sé qué pero aún así el dividendo es tentador es tentador sí claro pero la pregunta que hay que hacerse siempre es este dividendo ¿dividendo será sostenible en el tiempo? quizás ese dividendo eventual no el dividendo eventual no va a ser sostenible en el tiempo pero ¿qué pasa con los otros dividendos? la empresa tiene la capacidad de ir incrementando sus utilidades en el tiempo porque al final los dividendos son un porcentaje de la utilidad entonces lo que va a importar es que la utilidad de la empresa sea creciente en el tiempo si la empresa tiene la capacidad de ir creciendo sus resultados en el tiempo si invertimos en una empresa que tiene la capacidad de ir creciendo en el tiempo pues los dividendos van a ser crecientes pero si estamos invirtiendo en una empresa que no tiene la capacidad de ir creciendo en el tiempo que se está descapitalizando que está vendiendo activos que está haciendo una serie de cosas para ir achicando el negocio de cierta manera esos dividendos pudiesen no ser estable en el tiempo y si nuestra tesis inicial es voy a invertir en esta por el alto dividendo que me va a dar lo más probable es que terminemos perdiendo plata correcto entonces el análisis tiene que ser completo no solamente fijarse en el dividendo casos como Colbún que repartió un dividendo eventual me parece el año 2020 por ahí 19 pero uno de estos años que repartió un dividendo eventual de harto creo que eran treinta y tantos pesos por acción que era alto y daba una muy alta rentabilidad por dividendo y los dividendos futuros naturalmente van a ser más pequeños entonces es bien importante considerar ese ese factor no centrarse solo en la rentabilidad por dividendo propiamente tal de las luces del gran dividendo que va a dar que además la prensa te lo te lo mete mucho ruido de eso oye los dividendos de la prensa hoy día está vapores está vapores el gran dividendo que va a dar vapores entonces obviamente el gran dividendo de vapores llama mucho la atención y dice ok esta es una empresa que va a entregar un tremendo divida la pregunta es esos dividendos van a ser sostenibles en el tiempo y eso hay que analizarlo y puede ser que sí puede ser que sí y que valdría la pena entrar ahora en vapores o pudiese ser que no entonces eso es lo que hay que analizar y yo no estoy diciendo que vapores va a ser ni una buena ni una mala inversión hay que analizarlo pero lo que sí es que no podemos tomar la decisión solamente por el alto dividendo porque si estamos comprando solamente por el alto dividendo y después la empresa no tiene la capacidad de generar nuevos dividendos altos lo que va a terminar pasando es que el precio de la acción va a ir bajando vamos a tener dividendos bajos y vamos a tener una gran renta de la vida por dividendo este año y en el futuro vamos a tener baja renta de la vida como es el caso de Cristales ¿vale? Cristales tiene una baja renta de la vida por dividendo sobre todo el precio de compra que pagué el año o sea si hubiese mantenido esa inversión la renta de la vida por dividendo actual sería muy baja entonces es muy importante la generación de dividendos y para quien se pregunte ¿cómo ver eso? bueno ver si la empresa está creciendo o no ver si la empresa tiene una alta capacidad de generar dinero o sea el ROE el indicador que hemos usado muchas veces si el ROE es alto o es bajo si el ROE es bajo no va a ser una empresa que genere tanto dividendo si los ingresos vienen por la parte operacional o por la parte no operacional lo importante es que los ingresos vengan por la parte operacional por el giro en negocio porque las empresas pueden tener ingresos no operacionales ingreso no operacional para que uno sepa es el ingreso que no tiene que ver con el giro en negocio explicado en fácil supongamos que tenemos una panadería y tenemos un camión con el cual distribuimos el pan el giro en negocio es vender pan pero la empresa puede vender el camión que distribuye obvio que puede obvio que lo puede vender y eso es un ingreso no operacional y ese año podría dar esa panadería tremendo dividendo pero ese dividendo proviene no de la venta del pan sino porque la empresa vio el camión correcto entonces tener eso tener eso claro y eso se ve en los estados financieros meterse al estado de resultado y ver la parte operacional y la parte no operacional es relativamente sencillo ver eso sin embargo muchos inversionistas dentro de los cuales también estuve no lo hacemos porque veíamos el dividendo no lo hacíamos antes yo ahora obviamente lo hago pero antes no lo hacía había el dividendo ah el dividendo alto me da lo mismo si operacional no operacional no pero estas son cosas que lamentablemente vamos aprendiendo con la práctica y ahora no invertiría pasándome en el dividendo sino que hay que hacer hacer la pega hay que hacer la pega sí y ese también es un gran error que muchas veces uno bueno nosotros lo vemos en estos canales que tenemos en redes sociales de repente encuentros que uno tiene siempre sale la famosa pregunta oye ¿qué compro? entonces claro es muy distinto porque claro uno puede estar persiguiendo un dividendo muy alto y es muy distinto al precio que tú compraste al precio que el otro compró es muy distinto al conocimiento es muy distinto a la estrategia algo que yo he ido aprendiendo y he ido reforzando durante este tiempo es la importancia que tiene ver los estados financieros en conjunto porque esto también es un gran error que cometen de pronto muchos analistas o corredores de bolsa que se fijan solamente en uno por ejemplo oye las tremendas utilidades que tuvo Latam por ejemplo pero claro tú después te pones a analizar el estado de flujo y te das cuenta que no tiene flujo de caja y que la gran utilidad que salió reportada era por un ajuste contable entonces eso también creo que es importante resaltar lo que los estados financieros conversan entre sí como decía un profesor alguna vez decía que si tú tapas el hoyo por aquí el agua va a salir por otro lado entonces tú tienes la capacidad de prever esas situaciones y por último si vas a comprar compra tomando una decisión conciente no porque alguien te dijo o no porque lo escuchaste en un diario o en una corredora que tenía intereses creados porque de repente pasa mucho eso que no sé si hay muchas transacciones de una empresa a la corredora o al analista de una forma le va mejor entonces ojo ahí con esas recomendaciones sí eso es re importante re importante las recomendaciones de las corredoras yo creo que es bueno tomarlas pero como un insumo más dentro del análisis que estamos haciendo y no como la base del análisis y surge el problema de cuando no tenemos información de cómo hacer los análisis puede ser más problemático el estar invirtiendo y esa es una zona bien delicada porque hay personas que están invirtiendo que quieren aprender a hacerlo que naturalmente se guían de las recomendaciones de los corredores y que usan una recomendación de un solo corredor cuando lo ideal en ese sentido sería incorporar la información de todos los corredores pero también es parte de la curva de aprendizaje que vamos teniendo en este camino de inversionista y a propósito de eso te quiero contar el tercer error mío grande que tuve que suscribir a mi papá del canal porque no pueden ver este vídeo porque perdí plata de mi mamá también así que la tuve que suscribir me metí al celular de ella la seguí al canal así que no lo va a ver ¿qué fue lo que pasó? La Polar a propósito de los estados financieros que conversan La Polar 99.9% perdí perdí todo con La Polar 5 millones en dos días ¿qué fue lo que pasó? voy viajar en el pasado año 2000 voy a chamuñar el año 2011 2012 por ahí digamos años atrás La Polar era una empresa que estaba creciendo sostenidamente la empresa tenía utilidades todos los años crecientes en el que todas las corredoras de bolsa la recomendaban era la joya la corona de Elipsa en ese momento por su tasa creciente era brutal si uno miraba el gráfico era una cosa era Amazon ¿qué pasó? obviamente sin conocer mucho de estado financiero obviamente empecé a comprar acciones de la Polar hasta que un día no sé si era sido jueves o viernes pero creo que era uno de esos dos días yo estaba almorzando en la casa de una polola que tenía en ese momento y justo antes del almuerzo me metía me metía a la bolsa y veo las transacciones del día la Polar menos 20% primer error ansiedad financiera me meto a la cuenta del banco como los bancos te dan líneas sobre giros por lo menos en la cuenta del Itaú que yo estaba usando en ese momento y sigo usando te da una línea sobre giros sobre tu capital dije voy a mandar una orden porque ¿por qué está bajando 20%? no puede ser que baje si esta es la estrella del firmamento del Itaú orden de compra 2 millones de pesos que mandé Colina Great bajé a almorzar con ansiedad todavía me acuerdo la comida zapallito de italianos rellenos con arroz 3 segundos me comí los zapallos italianos tu i al segundo piso me meto al computador menos 25% WTF what the fuck que pasó acá compré 500 600 lucas más ni siquiera sabía o sea fíjate el error ni siquiera me metí a averiguar por qué diablos estaba bajando tanto sino que simplemente compré por ansiedad bueno cuento corto estalló el escándalo la empresa superaron las operaciones por 4 días más o menos y cuando abrió la empresa como a los 4 o 5 días de la semana siguiente la empresa abrió a 300 pesos el precio de la acción yo había estado comprando a mucho más ¿vale? como a a 1800 abrió 300 o sea ya había perdido ahí una parte importante de la inversión abrió a 300 obviamente en esos días que estaba parado averigüé qué era lo que había pasado se había estapado un escándalo tenían una una contabilidad que estaba chamulada y todo el cuento bueno pero tampoco entendía cuál era el el ajuste que ellos habían hecho en su contabilidad bueno cuento corto es que abrió la empresa a 300 pesos cerró a 350 el día siguiente abrió a 350 cerró a 4.20 y el siguiente abre 4.20 cierra en 6.50 los valores los estoy dando aproximados pero llevaba la empresa subiendo 3 días seguido y viene el nuevo error que es el FOMO fear of missing out que es el miedo a quedarse fuera ya que es un sesgo cognitivo que tenemos a la hora de estar invirtiendo dije tengo que entrar o sea esto ya se va a recuperar va a llegar a las 2 lucas de nuevo fue una bajada puntual el mercado va a corregir reversión a la media etcétera compré 2 millones de pesos más con plata en mi mamá no le conté a mi mamá compré no la he contado por lo visto no no si ya sabes si está el día de hoy cada vez que hablamos del tema por suerte mi mamá es un ángel y más allá de pegarme un par de codazos se huele la risa mi mamá tiene una capacidad de un humor muy bueno en ese sentido pero me las cobra me las cobra los regalos de cumpleaños y todo el cuento se justifica me dice que tú andas regalando cosas por tu cumpleaños y mira lo que pasó con la Polar el 2012 creo que hasta hasta el último día mi mamá tiene subsidiado los regalos de navidad a cumpleaños bueno ¿qué pasó? compré a 800 por efectos del FOMO transacción siguiente 815 transacción siguiente 830 dije oh soy un crack aquí recupero todo bien transacción siguiente 790 y empezó a bajar a bajar a bajar y se fue el desastre de nuevo bajó a 300 pesos de nuevo y o sea cometí todos los errores ahí por ahí compré al principio sin saber por qué estaba bajando absolutamente por ansiedad cuando empezó a rebotar me metí tarde especulando tampoco había hecho el análisis sabía la razón por la cual habían pero tampoco entendía bien lo que había pasado por Spottman me acuerdo que en ese momento las noticias eran Senkosud podía comprar la Polar y habían rumores de eso y Spottman dijo están locos esta empresa vale cero entonces ahí pasaba una serie y yo tuve varias compras entre medio y que claro la acción hoy día cuánto está 16 pesos una cosa así se armó la famosa nueva Polar nueva Polar claro hoy día nueva Polar y perdí todo ahí en esa inversión de hecho esa fue una de las razones por las cuales yo después empecé a estudiar mucho más de bolsa porque hasta ese momento no estudiaba tanto compraba más por por ojímetro por por tincada o sea también errores en ese sentido por suerte compré el año 2007 acciones del Banco de Chile pero compré acciones del Banco de Chile en 2007 por un dicho de mi abuela los bancos nunca pierden y esa fue la razón de por qué compré acciones del banco que las mantengo hasta el día de hoy y siento que es una buena inversión y estoy convencido de eso pero el motivo inicial de compra fue los bancos nunca pierdan la palabra muy sabia de mi abuela bueno pero con la Polar fue un desastre un desastre hice todo mal todo mal y más encima con plata de mi amada o sea ahí he comprado con plata ajena exacto y por comprar para intentar recuperar ese fue el análisis como ir al casino voy perdiendo y compramos para intentar recuperar las pérdidas no, no, no no pasa y el ajuste que habían hecho en la Polar el gran desbarajuste y que era fácil de prever de hecho el caso de la Polar creo que fue un periodista quien comentó esto y yo no sé si los periodistas tienen todos formación financiera no tengo idea pero fue un periodista me parece y el que dio a la luz el caso que era lo que hacían las cuentas por cobrar o sea cuando la Polar vendía a crédito tenía cuentas por cobrar y la ley establecía que las personas si llevaban seis meses esa cuenta por cobrar sin ser cobrable o sea que el cliente no le pagara eso tenía que irse a impobrabilidad y eso es una pérdida de la empresa ¿qué hacían los ejecutivos de la Polar? esa cuenta por cobrar que estaba por vencer la renegociaban unilateralmente con mayores intereses y todo el cuento o sea eran las famosas repactaciones unilaterales de la Polar entonces en el balance de la empresa tenían nuevas cuentas por cobrar por un valor mayor entonces los activos iban creciendo porque aumentando las cuentas por cobrar los pasivos se mantenían en consecuencia el patrimonio iba subiendo también el patrimonio y la porción contable de la empresa que es de los accionistas la porción contable de la empresa que es de los accionistas entonces el patrimonio iba creciendo ahora esto era muy fácil de ver si es que mirábamos tú saco la colación lo que dijiste muy sabiamente que los estados financieros tienen que ir conversando porque el estado resultado era pendiente mentalista la empresa siempre estaba teniendo más ingresos pero porque esos ingresos venían de cuentas de ventas de crédito que en realidad eran incoprables y que deberían haber estado en pérdida hace mucho rato pero el flujo de caja era decreciente entonces ahí se da el famoso el famoso ejemplo y que a ti te gusta mucho ese nombre del gráfico amigo que es que contrastamos el flujo de caja con el estado de resultado y en el caso de la polar era relativamente fácil o sea lo que uno debería esperar en una empresa es que si la utilidad va al cista que el flujo de caja también vaya al cista quien lo vaya acompañando pero no que haya una divergencia no podemos ir con el estado de resultado hacia arriba y el flujo de caja hacia abajo hay una divergencia que tiene que ser mirada y eso es una bandera roja para una accionista si encontramos que una empresa permanentemente va con un flujo de caja hacia abajo y estado de resultado al cista hay algo ahí que no está cuadrando y que es una señal de alerta de dónde está sacando la plata para pagar justificar esas utilidades si el flujo operacional va cayendo exactamente sí pues efectivamente el caso de la polar era algo que se podía haber evitado pero claro hay que entender hay que analizar no solamente quedarse con un estado financiero porque claro aquí lamentablemente a veces las empresas hacen ese tipo de cocina contable y si uno justamente se fija solamente en una parte pero no ve el escenario completo nos pueden ahí pasar gato por libro como se dice pero ahora el gran problema fíjate que es que estas empresas están auditadas entonces teóricamente los estados financieros que están mostrando que estaban auditados y ahí bueno vino un tirón de oreja grandote para la comisión del mercado financiero también cómo puede ser que pasen este tipo de cosas y qué pasa con los auditores la pega que hicieron los auditores porque también las FPs perdieron un monstruo de plata si las FPs tenían acciones de la polar obviamente entonces ahí también surge la pregunta que creo que es muy natural hacérsela de cuál es realmente la pega que están haciendo los analistas están mirando bien o están bueno el conjunto analista nos apañamos en esto de las inversiones que estamos recomendando y nos están haciendo tanto análisis yo no sé yo creo que ahora están trabajando mucho mejor pero en ese momento escándalos como el de la polar muestran que los analistas en ese momento no estaban tan preparados posiblemente y eso fue hace 10 años atrás que el mercado en general tampoco se estaba regulando bien en el sentido de cómo es posible que pase esto en la bolsa y ese tipo de cosas son las que también hacen que las regulaciones sean más duras y me parece que está bien o sea y creo que los ejecutivos de la polar y ojalá no haya ninguna persona que sea familiar de alguno lo ejecutivo de la polar que esté viendo esto porque no va a apuntar pero ojalá esas personas hayan tenido pena de cárcel porque eso es lo otro los delitos ese tipo de delitos no tiene penas muy graves claro mi opinión es que eso debería ser un delito importante porque al final está mermando el patrimonio de inversionistas naturales y de fondos institucionales correcto o sea las personas que tenían fondos de pensión y que los fondos de pensión invertían en acciones de la polar vieron mermado en parte su capital en el fondo de pensión por un mal manejo de ejecutivos que no estaban alineados con los con los intereses de los accionistas hay un libro muy bueno que se llama acciones ordinarias beneficios extraordinarios de Philip Fisher que habla precisamente sobre el rol que tienen los ejecutivos y que muchas veces los ejecutivos no están alineados con los accionistas no tienen hay un concepto que se llama no acuerdo pero el tipo tiene un nombre técnico lo voy a buscar y lo voy a poner ahí en los comentarios ya pero que efectivamente por ejemplo los gerentes los ejecutivos y todo no necesariamente por ejemplo es tan simple como ya tengo una utilidad un 100% el accionista probablemente va a querer agarrar ese 100% invertirlo gastárselo y el ejecutivo lo que va a querer hacer es utilizarlo para poder hacer crecer la empresa porque muchas veces los ejecutivos tienen su sueldo también en base al patrimonio que están administrando no sé claro si yo tomo esa utilidad la sumo a mi patrimonio y además creo que puedo hacerlo crecer voy a hacer que mi sueldo suba pero muchas veces como hemos comentado en otros videos cuando las empresas ya están muy sólidas y tienen mucha capital de repente se meten en cosas que no entienden y que no son tan beneficiosos para la organización pero si están persiguiendo un objetivo muy particular en este caso de los ejecutivos entonces es un tema siempre se dan como esos esos conflictos entre la administración y los accionistas quién quién usa mejor esa plata a ver quién le puede sacar mejor beneficio sí ese tema es fundamental por eso es tan importante seleccionar empresas que tengan un directorio que tengan un buen track record de creación de valor al accionista ese otro punto que a mí me gusta en el Banco Chile creo que tiene un que Pablo Granifo que es el presidente del Banco Chile es un muy buen tradición que tengo hoy día es un muy buen director de empresa y hay otros como los de La Polar que no eran tan buenos directores de empresas y ahí también dado que tocamos este punto hay muchas empresas como decía Peter Lynch que se gestionan solas o sea decía invierten en empresas que hasta un idiota puede administrar porque lo más probable es que un idiota alguna vez le toque administrar entonces claro hay empresas bueno hay empresas obviamente que necesitan de una cabeza muy importante pero hay otro tipo de empresas que son muy buenas que prácticamente se gestionan solas entonces claro encontrar esas oportunidades puede ser también interesante y esto también nos lleva a la importancia de estar monitoreando por ejemplo los recambios o las rotaciones en los directorios hay muchos hechos los hechos esenciales de hecho se reportan cuando se sale un director o un gerente y todo lo demás y eso hay que tenerlo muy presente ¿quién está tomando las riendas de la empresa para ver si es que pudiese llegar a cambiar o no? y ese también es un error que muchos cometemos me incluyo de omitir esa información y a veces puede ser crucial sepo yo también lo cometo porque de repente aparece el hecho esencial al cambio del directorio muy pocas veces yo he revisado eso y ese es un error de omisión es un error de omisión que es grande porque al final del día como accionistas estamos siendo socios de una empresa que la están administrando ciertas personas entonces ¿quiénes son esas personas que están administrando mi patrimonio como accionistas? por lo menos debería mirar quiénes son Carlos Enrique y qué sé yo y yo no lo hago lo hago muy poco entonces y en empresas en Estados Unidos menos claro no tenemos idea o sea y eso es parte de la pega de ser un buen voy a llamar un buen accionista una persona que esté permanentemente haciendo la pega con su patrimonio correcto ahora hay empresas que te van a dar más certeza por su historia de que contratan a personas más idóneas pero pudiese darse el caso de no entonces es bien interesante ese punto oye bueno yo la verdad es que la mayoría de los errores que he cometido han sido más en la inversión inmobiliaria hay muchas redefiniciones que he hecho y me gustaría compartir un error más bien general y es el no tener clara mi estrategia cuando yo partí obviamente como a mucho nos pasa partí con el tú una vez lo comentaste en un video el charquicán de las inversiones y pasa mucho claro que tenía aquí un bien raíz que después un estacionamiento que después una acción de Estados Unidos que después el ETF que después el índice y que te lees un libro y que después te lees el otro y como que uno tiene esa bueno obviamente con la mejor intención de poder invertir y aprender también se dispersa mucho aquí te faltó uno te faltó el pedacito el pedacito de Bitcoin ay chuta pero obviamente está el pedacito de Bitcoin y el pedacito Ethereum Ethereum claro sí más otras más otras sí yo debo reconocer que también afortunadamente fue bien poquito pero pero también era con la intención de aprender entonces claro hoy día lo veo como en retrospectiva y digo ya ok estaba en una fase de aprendizaje y la mejor forma de aprender es ejecutando haciendo desde ese punto de vista como que no me duele tanto pero sí siento que me quitó muchos años o sea pucha no sé hoy día estaría en cinco años adelante quizás de la de la situación financiera en la que estamos si es que me hubiese enfocado en una estrategia esto lo hemos hablado también muchas veces las famosas etapas la etapa de crecimiento y la etapa de consolidación los tipos de inversión son muy distintos dependiendo de la etapa en la que estamos yo personalmente si tuviese que empezar de cero probablemente le daría muy duro la inversión inmobiliaria apalancado y luego me cambiaría ahora el tema dividendero así que creo que dispersar mucho los recursos la energía la atención fue un error que pudo habernos llevado mucho más lejos lo mismo pasó con el tema de la oficina el negocio también es parte de una inversión que finalmente nos costó como tres años de tanto monetario como de tiempo del costo de oportunidad que pudimos haber hecho durante esos tres años entonces bueno hoy día obviamente en nuestra perspectiva entonces ¿cuál es la conclusión de esto? conozcan aprendan edúquense inviertan hagan la prueba pero háganla rápido y barato y mientras antes creo yo lleguen a su estrategia que les acomode les sirve puede ser hacer DCA en un índice puede ser la inversión inmobiliaria pueden ser las acciones puede ser criptomoneda puede ser el trading lo que ustedes quieran y les haga sentir bien tranquilo denle con eso porque mientras más uno se mete mejor se vuelve y puede tomar mejores decisiones en vez de como se dice el que mucho abarca poco aprieta 100% de acuerdo o sea el valor de la especialización como inversionista el especializarse en una estrategia va haciendo que cada vez tengas una rentabilidad marginal mayor porque empiezas a ver oportunidades nuevas empiezas a aprender a mirar ciertos parámetros nosotros con esto nos gusta mucho la inversión dividendera por sobre otras inversiones y nos estamos formando en eso y eso no quiere decir que necesariamente la inversión dividendera sea mejor a nosotros dos nos 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 muestra tan amigos también en este tema en este tema que es que nos acomoda mucho para el estilo de vida que queremos tener pero exploren distintas estrategias de inversión y conozcan cuáles son las estrategias de inversión que más les acomoda y en función de eso especialícense porque ahí es donde van a estar los rendimientos marginales crecientes en la especialización lo mismo pasa con los bienes raíces especializarse en barrios o sea por ejemplo invertir en un bien raíz o invertir en Atacama no tengo idea del mercado en Atacama cómo me va a ir bien quizá me podría ir bien pero por suerte o porque el mercado en su conjunto soy yo pero me va a ir mucho peor si invierto en Atacama sin conocer a si invierto en un lugar que aprendí a conocer mejor los barrios las zonas de crecimiento obviamente que las oportunidades las vamos viendo en la medida en que nos vayamos especializando en algo exacto exactamente así que así como a modo general creo que el especializarse en una inversión hace una gran gran diferencia claro ahí tiene un punto que es bien interesante porque es cómo descubro cuál es la estrategia de inversión que es adecuada para mí claro y ese es un motivo para próximos videos porque da para mucha conversación y este video no lo queremos alargar pero es bien interesante cómo descubrir cuál es la mejor inversión para mí también dejen en los comentarios si les interesa que pudiésemos tener un video de eso para conversar sobre esos temas porque creo que es muy interesante hacerlo y tuviese aportar mucho valor oye sería bien interesante también que nos dejen en los comentarios el gran error como inversionista que han tenido porque nosotros contamos algunas de las experiencias que nos han tocado pero probablemente a quienes nos están mirando quizás tienen otra cosa que puede parecer muy interesante y como dijimos al inicio uno aprende mucho de los errores así que ayudémonos acompañémonos mutuamente compartamos esos errores que se puedan contar para evitar que quizás nuevas inversionistas nuevas personas los cometan va a ser bien entretenido ahí leer esos errores que se pueden contar absolutamente absolutamente bien estamos llegando al final de este capítulo espero que les haya servido que les haya gustado acuérdense canal de Víctor canal like a los dos videos porque eso nos ayuda mucho para poder crecer en esto de redes en la red social de YouTube así que ustedes no saben lo que ayuda un like en ese tipo de cosas los comentarios sobre todo también ayudan muchísimo así que de verdad muchas gracias un abrazo grande nos vemos en el próximo chao